¡Suscríbete al canal! Con calma, ya vas a ver que todo se termina, te va a quedar bueno, lo más importante es que te va a quedar bueno, que te van a preguntar dónde te lo hiciste, si te dolió, vas a ver que después de todo eso le decís que no y ya está. ¡Ay, qué intriga! ¡Qué intriga! Abrí el plano, por favor, abrí el plano, por favor. ¡Ay, un pego! ¡Cásame! ¡Me parece! Casi no viene algo, Nela. Queda más tranquilo, me imagino. ¡Ay, pero mirá! Me imagino, Soli. No, tremendo, tremendo tatuaje. Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Te está doliendo o no? Para nada, no. Yo lo disfruto muchísimo, siempre. Muy bien. Martín, Martín, ahí lo están viendo, por favor, mostralo, Fabri. Martín es el responsable de tatuarle ese brazo a Lourdes que le quedó precioso. Le falta todavía igual. Sí, el trabajo de Lourdes para mí va a ser un trabajo que va a destacar mucho. Ella es bien blanca, le resaltan bastante los colores y el diseño está bastante bueno. Ella me dijo las ideas y yo se las fui diciendo cómo le podía ir quedando de bueno al tatuaje. Y bueno, ahí lo vamos haciendo poco a poco. Nos aseguramos de que el trabajo quede muy bien. Perfecto. ¿Aumentan ahora las personas que vienen a hacerse tatuajes en verano o no? Durante todo el año da igual. No, yo me especializo más que nada en hacer trabajos grandes, tipo manga, espaldas o pie, más así. Y trabajo casi todo el año igual. Trabajamos por agenda. Entonces, puede haber un poquito más de variante, más sobre cerca de la fiesta, que para las fiestas todos queremos tener el tatuaje para curtirlo en verano. Pero es una cosa que cambie. ¡Wow! Radical. Yo quiero derribar algunos mitos junto a Martín. Permiso, me voy a agachar así. Estamos los dos a la misma altura. Martín, estuvimos hablando antes de comenzar el móvil. Algunos mitos. Mucha gente dice que una vez que te haces un tatuaje, seguís en la misma onda, en la misma sintonía. Es verdad. Te generan las ganas de seguir tatuándote. Está bueno. Además, te das cuenta que aquellas ideas que vos tenías con respecto al tatuaje no son el tal cual. Por ejemplo, ella ni pío, ni mu, no sangra. Mirá, mirá el tatuaje. No está sangrando, no le duele, está tranquila. Cuando te das cuenta que eso es así, ya agarrás y todas tus ideas que tenías guardadas las querés hacer. Entonces, ves la oportunidad perfecta para seguir haciéndolas. Segundo mito, Martín. Segundo mito para mí que es importante es el tatuaje chico es para mujeres. No, el tatuaje es para todo. No importa la edad, no importa el sexo, la religión, tu orientación, tu partido, nada. El tatuaje es para disfrutarlo. Hay que hacer lo que nos hace feliz. Y si el tatuaje nos hace feliz, hay que hacerlo. No hay que importar si tenés 50, 15, 20, 70. Mi cliente más tatuado, de hecho, empezó con 59 años tatuándose. ¿Cuántos tatuajes tiene hoy? Y cuando empezó con 59 se hizo de entrada conmigo toda la espalda. Después le hice todos los brazos, el pecho, una pierna. Tiene como 64. ¿Y en algún momento le decís a la gente, bueno, ya está, hasta acá llegamos o no? No, yo creo que si el tatuaje no está bueno o tiene malas ideas, le decimos, pa, mirá, eso sí, yo no te lo hago porque sé que está mal o esto lo podemos hacer, pero lo podemos mejorar. Pero hacer un tatuaje que está mal, no. A veces te pasa que la gente elige malos tatuajes y quiere esto y quiere esto y quiere esto. Bueno, también es un local comercial. ¿Y quién? ¿Ya con las ideas? ¿Sos vos el que planteás ideas? Tengo varios tipos de clientes. Por lo general vienen con una idea y a partir de sus ideas, de lo que ellos me van diciendo, nosotros les vamos mostrando nuevas ideas, los escuchamos, les prestamos toda la atención que se deben y a partir de ahí empezamos a crear imágenes nuevas para ellos, para que se sientan identificados con las imágenes que van a llevar en su cuerpo el resto de la vida. Lo más loco que te pidieron hacer, a ver, si podés decirlo. Solo puedo decir que era una persona mayor que quería un arañón de una mujer en una parte de su cuerpo. No, en serio. Era una persona muy mayor que quería llevar un arañón de una chica. ¿Lo hiciste? Sí, después de traer cámara te digo dónde, pero no está. A ver, vamos a hablar de las partes del cuerpo ahora. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que tatuás con más frecuencia? Brazos. Brazos, espaldas, piernas. Esas son las partes con más frecuencia que tatúo. No, después la gente no se extrapola a zonas erógenas o cosas así. No, no, la gente no. ¿No te ha tocado? ¿O esta persona, por ejemplo... No, 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 no. Eso era tipo algo medio raro. Si vos me preguntaste algo raro, me freaky, bueno, eso era raro y freaky, pero por lo general no, no. No, no, creo que además, creo que no recuerdo a otra persona. Tal vez escuchás ahí, sí, yo me voy a hacer tal cosa, pero después de aquí a que pase, no. Claro. Nela, nos gustaría también... ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, hacer un tatuaje de esta dimensión? Porque es que era bastante grande el tatuaje que le estás haciendo a Marcela. Sí, yo por lo general trabajo mucho el tema de la calidad. No trabajamos rápido. Entonces me tomo el tiempo que me tenga que tomar. Lo hago en tantas horas. Si vos me preguntás cuántas horas específicas, mirá, la verdad que no lo sé porque lo voy viendo sobre la marcha. Es un cuadro. Yo cuando empiezo un cuadro, no sé si me va a llevar un día, una semana, tres días. Los tatuajes iguales se hacen con intervalos de días porque la piel tiene que recuperarse, ¿no? Pero por fuera de eso, no. Solo me tomo el tiempo que sea para que quede bueno y quede bien. Perfecto, Martín. Bueno, no sé, seguimos nosotros con Martín, si les parece. ¿No sabés cuánto tiempo...? A ver, me quieren hacer una pregunta. A ver, a ver, a ver. Sí, chicos. Mirá, Nela, habíamos comenzado una conversación con los televidentes a propósito también de la autorización que deben tener o no. No sabemos los menores. ¿Cómo se maneja eso también? Bien. A ver si nos puede dar información. Dale. ¿Qué pasa con los menores? O sea, ¿necesitan una autorización para...? Menores no tatuó si no vienen con los padres. Directamente, no. No lo autoriza ningún hermano, primo, nadie. Directamente no tatuó. No tengo ningún problema. Si vienen con los padres, analizamos su propuesta y les sugerimos en función de lo que se van a hacer. Tratamos de que sean en los tatuajes cuidados y cuidar a nuestros clientes de que ellos son lo más importante y que se hagan cosas seguras. ¿Nela, también? Cuidados, Martín. Sí. También queremos, bueno, porque siempre, pobre Candelaria Tinelli está siempre en el tapete cuando se habla del tema de los tatuajes. Nos gustaría que él emitiera una opinión, por ejemplo, a propósito de los tatuajes de la joven, ¿verdad? Bueno, que siempre llaman la atención y son disparadores de polémica sobre el límite, si hay un límite o si el límite lo puede poner cada uno, si no hay riesgos para la salud, por ejemplo. Y también lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Que en definitiva a veces tendrán que ejercer, me imagino, porque una cosa es una persona que va muy segura de sí misma con lo que quiere y en otros casos, bueno, el quizás no demostrar tanta seguridad con aquello que se vaya a hacer. Bien, le preguntamos. A Martín, recién estábamos hablando del caso de Candelaria Tinelli, la cantidad de tatuajes que tiene, y yo te preguntaba hace unos minutos si hay un límite para eso, si ponemos en algún momento en riesgo nuestra salud. No, no pones nunca en riesgo en tu salud. Yo siempre digo lo mismo, a veces la gente desconfía mucho acerca del tatuaje y yo lo he vivido de ir a clínicas dentales de dentistas donde la higiene a veces no está tan cuidada como la cuidamos nosotros. Y a veces exigimos mucho de la higiene de los tatuadores y a veces vamos a comer acá, lugar, acá, casa de comida, o acá, carrito, que la higiene usa calidad. Entonces, digo, pensemos en el tatuaje como algo que el primero que se va a cuidar soy yo. Yo tengo que estar sano si no voy a tener que dejar de trabajar de esto. Entonces tengo que cuidar a mis clientes tanto como me cuido a mí. ¿Qué cuidados tenés? De pique todo es descartable. Después lo que no es descartable se esteriliza. Y después todo lo que se usa es todo para tirar. Está todo envasado al vacío. Todo esto se tira. Todo esto se tira y después ahora estamos usando cartucho incluso que es lo nuevo, que te permite que ya viene todo esterilizado, todo para tirar. Eso es de pique. Después depende de cada persona que luego de haberse hecho el tatuaje se lleva, en cierta forma, es como una herida, que lo siga cuidando con las medidas correctas. Después hay que cuidarlo. Y si no lo cuidás te pueden pasar cosas. Yo sí tengo un gato y el gato viene y me araña y el gato anda arañando por ahí todas las cosas. Puede ser que de la uña del gato te lleve o un pelito te lleve algo, una herida que el tatuaje en cierta forma es una herida abierta. Después depende mucho de las personas de cómo cuidan los tatuajes. Yo con respecto al tatuaje he escuchado muchas cosas muy locas de cómo cuidárselo. Desde gente que se ha pasado aceite de cocina quemada, agua oxigenada, perfume, hasta chancletearse un tatuaje. No sé qué tiene que ver una chancleta con un tatuaje para cuidárselo, pero bueno, si vos ves después lo que ellos mismos se generan en su propio tatuaje es increíble. Son cosas que pasan. Bueno, Martín, Marcela, te queda un ratito todavía. Me queda un ratito, sí. No duele nada, no sentís nada. Nada, nada, un placer, como siempre. ¿Por qué te estás tatuando ahora? Me estoy tatuando porque tenía un tatuaje muy viejo y bueno, vine con una idea y Martín me dijo, no, eso no es para vos, yo te voy a hacer este diseño que es ideal para vos, por lo que haces vos. Y bueno, empezó a hacerlo y me recopó. ¿Y no es el único que tenés? No, porque yo había unos cuantos. No, porque yo era muy chica ese problema. Pero está, ahora me arranqué y me encantan los tatuajes. Me encanta tener como esa marca en el cuerpo y que bueno, me encantan. En piso tenemos a alguien que también le encantan los tatuajes. Es Lourdes Ferro y está en este momento ya en la pantalla de BDU para, bueno, contarnos todos los horóscopos. Martín, ¿querés decirle algo a Lourdes? Me imagino que ella es muy cuidadosa con su tatuaje. Hola, Lu, ¿cómo estás? Nos vemos hoy de tarde como de costumbre. A ver si pasamos un lindo rato. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.